A ti te dan una ecuación de segundo grado. Por ejemplo, x cuadrado, la tengo que preparar. x cuadrado más 2x menos 3, igual a 0. ¿Vale? Tú puedes saber el número de soluciones que tiene, según lo que valga, lo que hay dentro de la raíz. A eso se le llama discriminante. Porque discrimina si la ecuación matene dos soluciones, una o ninguna. ¿Vale? Entonces, el tóqueto es, si el discriminante es mayor que 0, lo que hay dentro de la raíz es mayor que 0, tiene dos soluciones. Si el discriminante es 0, tiene una solución. Una solución que es doble, pero una sola solución. Y si es menor que 0, no tiene solución. Tú no tienes que terminar. Si esto te da negativo, se acabó. Esta, por ejemplo, sería b cuadrado. 2 al cuadrado menos 4 por a por c. Esto es 4 más 12, 16. Como es mayor que 0, tiene dos soluciones. x cuadrado más x más 1. El discriminante sería b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por a por c. Esto da menos 3. Como es menor que 0, no tiene solución. Dicen, todo tiene solución menos la muerte y algunas ecuaciones segundo grado. Y en esta sería el discriminante. b al cuadrado sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por a por c. Esto da 4 menos 4 que es 0. Esto tiene una solución doble. ¿Ok? Gracias.